Ya está. Buenas tardes a todos. Tenemos hoy con nosotros a Ignacio Villalonga y a Unai Karo. Ignacio Villalonga, que le conocéis también de otras sesiones de Robotrader, es autor de ZonaQuant. Y Unai Karo, que quedó segundo en la competición de Robotrader del 2019, sigue estudiando, o sea, puede seguir participando. Y hoy también está como presentador. Así que, nada, encantado de tenerles hoy con nosotros. Y os dejo en manos de ellos. Vamos a hablar de la optimización de porfolios. Factor Investing and Machine Learning. Vale. Creo que se escucha bien, si no cualquier cosa lo decís por el chat. Además va a estar dos, o sea, que podemos estar atentos al chat y demás. Vale. Bueno, me presento. Yo soy Ignacio Villalonga. Para los que no me conozcáis, me dedico a hacer temas de factory investing, sobre todo en temas de carteras y asset allocation y cosas así, que es un poco lo que a mí más me gusta. Y hoy, si veis alguna otra presentación de Robotrader, lo que suelo hacer o lo que suelo intentar es traer algo que haya estado desarrollando este último año. Y intento traer también posibles áreas de desarrollo y de investigación en las que estoy trabajando o en las que me gustaría trabajar. Y en este caso, para el día de hoy, tengo la suerte de contar con Unai, que Unai está trabajando para su fin de grado, fin de máster, en el tema del factory investing. Y es algo que, bueno, pues yo estoy encantado de que algo más se una a este pequeño mundo. Y la idea es que la presentación la voy a empezar a hacer yo un pequeño juego con el tema de las probabilidades, los rebalanceos y, bueno, contar un poco la teoría matemática que tienen detrás. Luego Unai nos contará lo que la he ido encontrando sobre el factory investing. Desde un punto de vista suyo, o sea, obviamente lo hemos hablado y lo hemos discutido, pero hay muchas ideas que son suyas también y que, bueno, tiene su forma de defenderlas y seguro que es muy interesante. Y luego, el área en la que estoy trabajando ahora sería el tema del machine learning. Haré una pequeña introducción sobre un libro que han sacado sobre el tema machine learning para factores. Los resultados que arrojan los modelos y os invitaré a que trabajéis conmigo en este sentido porque creo que hay muchísimas cosas que hacer y yo tengo bastantes cosas ya material, tanto en forma de datos como en forma de códigos, para avanzar, pero aún falta bastante en este área para desarrollar, sobre todo en mi caso porque no consigo encontrar nada especialmente relevante. Bueno, así que nada, pues este es el índice. Continúo con, bueno, para cuando queráis contactarnos o contactarme a mí en este caso. Este es mi blog donde voy escribiendo artículos y voy recomendando papers, a veces hago entrevistas como la que he hecho recientemente con Rodrigo Gordillo y Rafa Ortega, que son dos gestores bastante famosos sobre el tema de asset allocation, disparity y demás, muy interesante. En mis Twitter, por si queréis contactarme también, el mail y el podcast. Entonces, en general, los que me conocéis sabéis que soy bastante accesible, o sea, que lo que necesitéis me escribís y estaré encantado de hablar con vosotros y de desarrollar lo que haga falta juntos. Vale, vamos a empezar con el tema del rebalanceo, ¿vale? Y empezaré hablando de este pequeño juego de probabilidades que supone el rebalanceo, ¿vale? A la hora de rebalancear una cartera, del estilo que sea, hay una pequeña contradicción, ¿no? Porque se habla de que la rebalanceo a la media hace óptimo lo que es vender lo que ha subido, ¿no? Y ha aumentado su peso en la cartera y comprar lo que ha disminuido, puesto que lo que hago es restarle peso a lo que más vale y ha subido y cuando revierta, pues me impactará menos y viceversa, ¿no? Si estoy comprando a un precio más barato lo que ha bajado más, le estoy dando más peso a algo que tiene aún más potencial de subida. Pero, por otro lado, algo que siempre escuchamos es que hay que dejar correr las ganancias, que, pues, momentum, trending, todo ese tipo de cosas que hablan sobre que la posición ganadora seguirá ganando y, entonces, ¿cuál es el sentido del rebalanceo? Aquí hay una pequeña contradicción, pero yo lo que quería hablar era, sobre todo, de las probabilidades, ¿no? Y, entonces, para esto vamos a hacer un pequeño juego, ¿vale? Siguiente, va, que lo vayáis teniendo en mente y ya lo sepáis que voy a haceros algunas trampas, ¿vale? Obviamente es un juego sesgado, pero es un juego que me va a servir mucho para explicaros el por qué los rebalanceos funcionan matemáticamente, ¿vale? Entonces, vamos a suponer un activo, ¿vale? Que en cada periodo de tiempo hace una cosa. Sube un 50%, ¿vale? Y en el siguiente periodo de tiempo baja un 33,3%, ¿vale? Y en cada periodo de tiempo apostamos siempre todo lo que tenemos. En este caso, 100 monedas, 100 Dogecoins, que de momento no valen nada, pero espero que algún día lo hagan. Pues el resultado al final de un periodo de subida y uno de bajada es cero, ¿no? O sea, gano un 50% y de repente resto un 33,3. Por favor, el 33,3, entender el periodo hasta el infinito, ¿vale? O sea, es un tercio para que siempre dé 100, ¿vale? Y lo que pasa es que no ocurre nada. Literalmente no ocurre nada. Vale. Vara, vamos a hacer un pequeño cambio en este juego. Bueno, vamos a adaptarlo. Las cifras son estas, ¿no? O sea, básicamente, el retorno normal pasa de 1,5 a 0, de 1,5 a 0, de 1,5 a 0. Y el retorno geométrico, a medida que voy metiéndole periodos, voy diciendo entre más periodos. Y el retorno geométrico absoluto entre todos los periodos tiende a cero. Esto se entiende, ¿no? Esto no hay ninguna duda. Vale. Y ahora, ¿qué pasa si en vez de estar jugando todo, yo lo que hago es rebalancear la mitad con cash sistemáticamente? Bueno, aquí ya estoy empezando a hacer la trampa, pero pensadlo, ¿vale? Yo en vez de estar apostando 100 monedas, lo que estoy apostando es 50 monedas, ¿vale? Siempre. Y si en la primera gano, en vez de estar apostando en la segunda 150 monedas, lo que voy a apostar son 75 y me voy a quedar 75 en cash, ¿vale? Y viceversa. Siempre estoy apostando la mitad, siempre rebalanceo la mitad. Cada vez que termino un periodo, haya ganado y haya perdido, rebalanceo a la mitad y siempre me quedo con la mitad en cash y la mitad en la apuesta, ¿no? Digamos, invertido en este activo tan raro que sube y baja con estos dos 50% y el 33% hacia abajo, ¿no? Vale. Esto es lo que se conoce como el Shannon Stamon. Claude Shannon era un colega del ZORP, o sea, que estaba metido en todo este tipo de cosas, de matemáticas, de estadísticas, de teorías del juego y demás. Y el tema es que este tipo de apuesta lo que produce es que genera un retorno final positivo sistemáticamente, ¿vale? Y el retorno geométrico pues va a acabar tirando en torno a 2,1 más o menos. Entonces, parece una tontería, pero simplemente el hecho de rebalancear consigue que un activo que a priori o un juego, ¿no? Que a priori tiene un retorno cero, se convierta en un retorno positivo. Y esto es importante y es aplicable a los mercados, ¿vale? Obviamente, al principio, y esto es para que veáis la curva de cómo funcionan retornos geométricos, al principio, si para un retorno, o sea, para un periodo, uno gana un 50% y el retorno gana solamente un 25%, ¿no? Porque solamente he invertido la mitad y, por tanto, la mitad del 50% es un 25%, pues al principio, los retornos geométricos positivos del apostar todo van a ser mayores. Pero a largo plazo, a medida que ya van avanzando los periodos, y esto se va convirtiendo en el largo plazo del retorno geométrico de la parte no rebalanceada, va a tender a cero mientras que la rebalanceada va a ser positiva, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Todo el mundo lo entiende, ¿no? Es este pequeño juego de probabilidades. Vale. Esto, obviamente, son trapas, porque cuando quieres aplicar esto a los mercados, no es tan sencillo, ¿no? No conocemos qué va a hacer realmente el mercado en el siguiente año, en el siguiente mes, en el siguiente día, ¿vale? Yo también estoy como fijando una serie de parámetros, ¿no? Que es que tengo el 50% cash y el 50% está jugándose. Tengo otro parámetro, que es que estoy rebalanzando en cada periodo. Estoy, bueno, pues es verdad que tengo una serie de conceptos aquí que están sesgados y que están fijos para que el juego salga como yo quiero, entre comillas. Pero realmente lo que ocurre es que tú puedes convertir algo que no tiene un retorno positivo geométrico en algo que sí que tenga un retorno positivo geométrico, ¿vale? Esto, ¿por qué ocurre? Vale. A la hora de estimar cuál sería la cartera óptima, para cada tipo de cartera hay un punto, o para cada dos tipos de activos, tres o varios, conociendo los retornos, que en este caso es importante conocer los retornos, hay un punto óptimo. Siempre hay un punto óptimo, ¿vale? En mi caso estoy rebalanzando siempre hacia el punto óptimo, que es el 50% o 50%. Como veis, aquí es donde se produce el máximo en mi cartera, ¿vale? Todo lo que sea, no rebalancear hacia ese punto óptimo, es contraproducente. Vosotros imagináis que yo tengo una cartera que va haciendo lo que tenga que hacer y en un montado tiene 50% cash, 50% está invertido, y sin embargo cuando rebalanceo, rebalanceo a 90% cash, 10% invertido. Pues ese rebalanceo, obviamente, no es óptimo. Este rebalanceo en concreto lo que está haciendo es perjudicarme y quitarme rendimiento. Entonces, una cosa importante es que yo efectivamente estoy hablando de que voy a rebalancear al 50% porque yo ya he calculado previamente cuál es mi retorno geométrico óptimo para estos dos activos, ¿vale? Para lo que es para el cash respecto a mi periodo, a mi activo con el que estoy jugando en cada periodo, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos además que la frecuencia es importante, ¿vale? Esto sí que aplica completamente a los mercados. La frecuencia de los rebalanceos son claves, ¿vale? Y a mayor frecuencia, mayor impacto. Es decir, tiene más impacto rebalancear una vez cada semana, perdón, una vez... Sí, o sea, que rebalancear entre una vez a la semana, o sea, todos los días a la semana respecto a una vez a la semana, tiene más impacto que rebalancear una vez a la semana en vez de una vez cada mes y tiene más impacto que rebalancear una vez cada mes respecto a una vez cada año. Es decir, cuanto más rebalanceo, más me aproximo a mi retorno geométrico óptimo y más me alejo del cero, digamos, en este caso. Pero esa curva, como veis, tanto para los positivos como para los negativos, genera una pendiente que hace que cuanto más frecuente es el rebalanceo, mejor y mayores van a ser mis retornos al final, ¿vale? A medida que estoy rebalanceando cada X días, en este caso las gráficas lo que siempre balanceo cada X días, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 20 significaría que estoy rebalanceando cada 20 periodos. El 30 significaría que estoy rebalanceando cada 30 periodos. Pues del 30 a 40 mi retorno no varía mucho, pero varía más del 10 al 20 y varía más del 2 al 4, ya sucesivamente, ¿vale? Es una curva que me indica que cuanto más frecuente es mi rebalanceo, mayor es mi retorno final, ¿vale? Vale. Y todo esto, insisto, ocurre porque yo he hecho un pequeño juego de probabilidades y he cerrado un activo que lo que me está diciendo es que, oye, mira, de repente tienes un 50% y luego tienes un menos 33. Y luego otro 50% y luego un menos 33. Pero cuando yo me enfrento al mercado, eso puede no ser así. Eso puede ser completamente diferente. Yo no sé cuál va a ser mi retorno mañana, ni sé cuál va a ser mi retorno pasado. Yo lo que tengo son, obviamente, históricos. Sé más o menos cómo son los retornos medios. Puedo, mediante algunos sistemas, intentar predecir qué es lo que puede ocurrir o no, predecir incluso volatilidades. Pero la realidad es que en ciertos momentos nos movemos en la incertidumbre. Vale. Entonces, cuando nos estamos moviendo en la incertidumbre, la pregunta es, a pesar de que yo sepa que cuanto a mayor frecuencia mejora, a pesar de que yo sepa que conozco el punto óptimo, hacia qué tengo que rebalancear. ¿Tiene sentido rebalancear si no sé cuál va a ser la secuencia de los periodos que voy a ver? Bueno, pues para hacer esto y para ver esto, lo que he hecho ha sido un Monte Carlo, ¿vale? Donde yo randomizo completamente los retornos. Es decir, en cada periodo puede salir o un 50% o un menos 33. Esto al final, lo que me va a dar para mis periodos y mis muestras, ¿vale? He hecho 500 veces esto, ¿vale? Durante 500 periodos, ¿vale? Una matriz de 500 por 500. Al final, lo que estoy buscando es que me dé una curva normal de un número de veces que se me va repitiendo el 50% y el 33%, ¿vale? Es decir, al final, la mitad de las veces me tendrán que salir o lo normal es que me salgan. En el centro de la curva normal es que me salga la mitad de las veces 50% y la mitad de las veces menos 33%, pero no sé los órdenes. No sé en qué orden va a salir cada resultado, ¿vale? Me pueden salir 10 veces seguidas 50, 10 veces seguidas menos 33, etc. Aquí, insisto, hay un poco de truco porque al final se van neutralizando. Cada vez que salgan 50 y menos 33, se neutralizan. Pero si yo cojo esta curva, o cojo este modelo, lo randomizo 500 veces y cojo 500 periodos, ¿vale? Lo que acabamos teniendo son aproximadamente 60 resultados únicos. Es decir, obviamente podrían salir los que fueran, pero tengo 60 resultados únicos que me han dado en este caso, ¿vale? Pues de estos 60 resultados, en las 500 muestras, rebalancear gana el 99% de las veces a no rebalancear. Es decir, si yo, sin saber cuáles son los resultados que van a venirme, de 50% menos 33, rebalanceo sistemáticamente, el 99% de las veces, tras 500 periodos repetidas, va a ganar. ¿Vale? Sin yo saber los resultados. O sea, podía haber sido igual cosa, pero el 99% de las veces, rebalancear me da un resultado superior a no rebalancear. ¿Vale? Y lo que es importante es que rebalancear da retornos positivos, en este caso, en este juego, de nuevo, el 98,5% de las veces. Mientras que no rebalancear solamente en el 50%. El peor resultado respecto al peor resultado de rebalanceando o no rebalanceando, obviamente es muchísimo mejor el rebalanceando. Y solamente hay un punto en el que el mejor resultado es mejor no rebalanceando, puesto que me ha salido tal número de veces, 50%, que esto ya es la cola larga más absoluta, que ha salido un punto percentual mayor de retorno geométrico que rebalanceando. Pero esto es un resultado. Ni siquiera justifica la diferencia que hay. ¿Vale? Entonces, yo sin saber cómo va a ser la disolución, si rebalanceo sistemáticamente, me encuentro con que rebalancear me da retornos mucho más positivos. ¿Qué sentido por rebalanceo? Vale, Alex, es que a lo mejor no he estado al principio de la charla. No sé cuándo has llegado. Vuelvo a la slide que me lo explico, ¿vale? No te preocupes, no te preocupes. Estas cosas pasan. Rebalancear es que yo tengo un activo, ¿vale? Donde sé que sistemáticamente ocurre una cosa. O subo un 50%, ¿vale? O bajo un menos 33%. Y en este caso, rebalancear consiste en que yo, obtenga lo que obtenga al final de mi periodo, donde ocurre ese evento que es o más 50% menos 33, la mitad lo dejo en cash y la mitad lo vuelvo a apostar al activo, lo dejo invertido en el activo. Entonces, imaginamos que yo he empezado ganando, entonces tenía 100, he dividido 50-50, he empezado ganando, ¿vale? Y entonces paso a tener 50 más 75, ¿vale? Un total de 125. Eso lo divido en dos, ¿vale? Y vuelvo a apostar la mitad de 125 y vuelvo a ocurrir otra cosa, que puede ser o más 50% menos 33. Vuelvo a ocurrir ese evento, el activo pierde o gana, vuelvo a coger el total y lo divido en dos. Y la mitad lo invierto y la otra mitad no lo invierto. De tal forma que yo siempre estoy apostando exclusivamente la mitad de lo que tengo y estoy dejando fuera la mitad en cash, ¿vale? ¿Ha quedado claro esto, Alex? Entonces, la idea es que para un activo, si yo conozco los retornos, me acaba rebalanzando, no rebalanzando, me acaba dando positivo en este caso, ¿vale? Y, simplemente para mostraros la gráfica final, esta sería la distribución, ¿vale? Entonces, no me queda una curva normal perfecta en todos los eventos, pues porque al solo hacer 500 muestras no tengo el número exacto o no me da una curva normal perfecta, pero se intuye perfectamente la distribución de la curva normal. Se intuye que las zonas largas y las colas largas ocurren cosas más extrañas, digamos, pero se ve también claramente que a la hora de tener los retornos donde ocurren las, o fuera de las colas, tanto a la izquierda como a la derecha, el sistema rebalanceando es sistemáticamente mucho mejor que el sistema sin rebalancear. Por lo tanto, existe un retorno positivo en el rebalanceo, incluso aunque yo no conozca la secuencia de los retornos que van a venirme en el activo. Esto sería un poco mi idea, lo que quería mostraros. Es verdad que en este caso, insisto, estoy haciendo la pequeña trampa de que siempre es más 50% menos 33. Es decir, conozco cuál es el punto óptimo de los, digamos, de la mezcla entre CAS y no CAS, pero eso sí que se puede aproximar o sí que se puede estudiar y se está estudiando mucho en muchísimos casos y con la gente que hace las teorías de asset allocation, carácter permanente, risk parity y demás, se puede aproximar los puntos óptimos, las zonas óptimas que tienes que tener en los activos. Y rebalanceando, generas un premium que es gratis, que es simplemente por el hecho de haber rebalanceado y de estar aproximándote al punto óptimo de asset allocation, en este caso. Entonces, como conclusiones y con lo que quiero que os quedéis, es que rebalancear puede convertir retornos cero en retornos positivos, retornos geométricos cero en retornos positivos. Que una mayor frecuencia de rebalanceo tiene mayor efecto. Es decir, cuanto más frecuente es mi rebalanceo, más me acerco a la zona óptima de mezcla, digamos, de CAS y no CAS. Y, por lo tanto, sistemáticamente tengo mejores resultados. Pero esto también hay que verlo. Tiene un mayor coste. Entonces, si tú estás teniendo unos costes a la hora de rebalancear, tienes que encontrar un punto de equilibrio entre el beneficio que te da el rebalanceo y tus costes. Existen puntos óptimos de combinación hacia los que hay que rebalancear y rebalancear en contra de esos puntos te acaba dando carteras que son subóptimas y, por tanto, puede ser incluso negativo y contraproducente el rebalanceo. Y que, incluso, si no conocemos la secuencia de retornos, como es el caso que os he puesto, rebalancear al punto óptimo mejora sistemáticamente los rendimientos. Y es un poco la idea que quiero que os llevéis. Que, incluso, en el desconocimiento, rebalancear hacia dónde tiene que estar la cartera es algo positivo. ¿De acuerdo? Si rebalanceas entre dos activos... Espérate, te voy a intentar leer que no he conseguido leerte. Si rebalanceas entre dos activos en los que uno históricamente gana más que el otro no podría ser perjudicial para rebalancear. Pues, mira, Carlos, en este caso acabas de ver cómo el cash no gana nada. Literalmente, el cash no hace nada, simplemente no gana y, sin embargo, es óptimo rebalancear en este caso. O sea, estar invertido en cash no es algo positivo, no te da mayor rendimiento ni mayor rentabilidad y, sin embargo, el hecho de no estar 100% invertido en tu otro activo es lo que hace que te genere retornos positivos. Esto es un poco la paradoja que la gente que trabaja con materias primas y con el oro ve muchas veces que son activos que a veces a largo plazo no están dando realmente rendimientos, sin embargo, mejoran sistemáticamente los resultados de las carteras a la hora de ir rebalanceándolos con el resto de los activos. Y tener cash es un ejemplo de esto también, claramente. Cash no es algo que te dé retornos y, sin embargo, te mejora tu cartera. ¿Cómo puse algo a ser punto óptico para relanzar cómo lo simulas? Pues aquí, o sea, en mi caso me he hecho una curva. Vamos, básicamente me simulo completamente los retornos geométricos que tendría en una cartera que rebalancea el 0% de cash hasta el 100% de cash y, entonces, me calculo el retorno geométrico que tendría en ese sentido, en esa dirección y me hago el óptimo, me hago el máximo. Obviamente, esto funciona o es más fácil porque tengo cash, entonces el cash no es un problema y el activo lo conozco perfectamente puesto que es un activo dummy o, bueno, un activo que he creado, ¿no? Falso. Pero, al final, con teoría de Markovic y con teorías de predicción un poco de, o modelos, ¿no? De hacia dónde se va a mover un activo u otro, sus volatilidades históricas, rendimientos históricos, puedes acercarte más o menos hacia donde tienes que estar. Esto es lo difícil, realmente. O sea, realmente eso no es lo fácil y en este caso por eso decía que os iba a hacer un poquito de trampas porque aquí yo lo conozco y para mí es fácil de calcular. Si tienes alguna duda de cómo he hecho en concreto esta gráfica, luego te la mando, o sea, no tengo ningún problema, los mando del Excel entero. pero obviamente cuando metes más activos ese punto óptimo ya no es tan fácil de ver y probablemente se acerque más que a un punto a una zona, ¿vale? A una zona entre varios activos donde la combinación entre ellos sea la mejor, ¿vale? Sea la más óptima. Una cosa que yo quería que quería enseñar o que quería bueno, mira, fíjate, de hecho estaba diciendo esto antes, que esto es un marco teórico sobre el rebalanceo, ¿vale? ¿Por qué matemáticamente el rebalanceo funciona? ¿Vale? Y este es un ejemplo adaptado para que lo veáis, ¿vale? Obviamente cuando estamos en carteras reales elegir estos puntos concretos y otras incógnitas es difícil, ¿vale? Se puede, pero va a requerir más estudio y va a requerir en ciertos sentidos incluso una pequeña apuesta, ¿no? Hacia la zona que te estoy diciendo que es la mejor. Tipo Markovich o tipo, bueno, hay muchas opciones. Pero quería también deciros que todo esto si queréis profundizar hay muchísimo escrito, ¿vale? en el blog de Breaking the Market. Aquí no tengo en cuenta las costas de transacción, efectivamente, Carlos. Esto, por ejemplo, sería muy válido para fondos que ahora mismo no tienen costes ni de suscripción ni de ningún tipo, pues rebalancear entre estos distintos fondos sería un buen ejemplo. Efectivamente, aquí no tengo en cuenta los costes y cuando lo comentaba antes las conclusiones hay que buscar el punto de equilibrio, ¿no? Entre el premium del rebalanceo y los costes que vas a tener a la hora de rebalancear. Eso, en Breaking the Market, ¿vale? Es un blog buenísimo donde podéis encontrar, lo he recomendado ya creo que algún otro año, cosas mucho más profundas sobre este tema. Yo lo que he hecho ha sido en muchos sentidos intentar investigar qué era lo que estaba haciendo él en sus conclusiones, por qué iba, dónde iba, cuáles eran sus planes detrás e intentar replicar todas estas curvas para ver si lo que decía tenía sentido o no tenía sentido y si matemáticamente tenía valor lo que estaba proponiendo. Yo, o sea, yo cuando hago un backtest y rebalanceo ya me doy cuenta que rebalancear me da beneficio, sobre todo en diferentes tipos de activos y activos, pues, tipo la renta varia y la renta fija en función de qué aspectos con cash, rebalancear tiene un efecto positivo. La cartera armadente que está dado también ayudando a hacer los backtest y demás, los rebalanceos tiene un efecto positivo. Y en este caso no solamente tiene un efecto positivo debido a a la conjunción de los activos o el tipo de activos que tienes, sino que tiene una parte matemática detrás que es lo que hace que los rebalanceos tengan un efecto positivo. ¿Vale? No sé si tenéis más preguntas al respecto de este tema. ¿Alguna idea? Los que habéis llegado tarde, no sé si queréis captar algún punto. ¿Nos tiene sentido dar un peso a Bitcoin por ejemplo 2% de balancear cada mes respecto al Bion Holt? Pues, mira, yo no suelo meterme en el tema de criptomonedas porque es un tema que no controlo especialmente. Lo que sí te puedo decir es que creo que la gente cada vez se está metiendo más en el tema de Bitcoin y que muchas carteras están intentando considerar Bitcoin como un activo en el que incluirse. De todas formas, si tú eres capaz de incluir o de hacer un backtest con el Bitcoin y ver qué peso debería tener en función de la volatilidad que tiene y de la correlación que tiene con los activos, pues, por supuesto, es algo positivo. Y en general, rebalancear un activo que va con el Bitcoin con estas volatilidades probablemente, matemáticamente, te acabe dando un resultado mejor. De hecho, tengo un amigo que me estoy contando que va a montar una empresa que se va a dedicar específicamente a hacer dollar cost average en Bitcoin. Si tenéis interés sobre el tema, os puedo recomendar a alguien que ha estudiado mucho el tema y sabe más de qué va. ¿Vale? ¿Alguna otra idea? ¿Otra pregunta? ¿Algo más? Si no, dejo paso a Unai para que os hable ya sobre su estudio de factor investing y bueno... Si al final también pueden preguntar. Sí, al final va a haber otra ronda de turno de preguntas, no te preocupes. Perfecto. Vale, pues Unai, ¿compartes pantalla? Tienes que dejar de compartir tu pecho. Vale. Dejar de compartir. ¿Se ve? Vale. Sí. Ya me he presentado antes. Y yo actualmente estoy estudiando el último curso de finanzas y contabilidad y desde hace un par de años estoy operando en el mercado de futuros americano. Y bueno, a raíz del trabajo de fin de grado empecé a estudiar todo lo que es el factor investing. También me interesa un poquito para empezar a diversificar. Y por lo menos en productos no apalancados. ¿Y qué es esto del factor investing? ¿No? Porque muchas veces nos acercamos y no sabemos por dónde empezar o en qué empresas invertir. Y es importante saber a qué nos estamos exponiendo y cómo interactúan las diferentes características de cada grupo de empresas. Sobre todo porque nos dicen mucho sobre diversificar, pero igual nos conviene más concentrarnos en un factor en concreto en vez de diversificar sin saber muy bien por qué, solo por tener variedad. bien, la herramienta que vamos a utilizar es Portfolio 1.2.3 cuyo proveedor de datos es Faxet y anteriormente tenía Compustat que se ha utilizado mucho en estudios académicos bastante fuertes en Estados Unidos que, como por ejemplo el de Fama y French que ahora veremos un modelo multifactorial también. ¿Y qué nos interesa de un factor? Primero que de forma aislada debe darnos unos rendimientos ajustados al riesgo por encima del mercado. Nos tiene que decir que por sí solo es capaz de hacer algo útil, algo que nos llame la atención, que se pueda observar en diferentes tipos de mercados, aunque para el caso solo vamos a estudiar en el mercado americano, porque es del que tenemos ahora mismo datos fiables y además con un histórico bastante... El benchmark te lo comentaré antes de entrar en materia. Ahora justo va después de esto. Y por ejemplo también tenemos que saber que estamos hablando siempre de lo mismo, ¿vale? Porque por ejemplo si decimos momentum, o sea, da igual que hablemos de máximos históricos como de máximos anuales como simplemente de mejor rendimiento. Al final son diferentes formas de ver quién lo está haciendo mejor que los demás. ¿Vale? No podemos estar utilizando la misma palabra y cada uno hablar de una cosa diferente. Y... Disculpad. Y a poder ser que tenga una justificación económica plausible, ¿vale? Y con fuertes estudios académicos detrás. Bien. Lo que vamos a buscar es ordenar los ratios de mayor a menor o de menor a mayor. Eso es indiferente. Lo que nos interesa es que a medida que un ratio es más grande o más pequeño nos aíslen las empresas en el top o en el percentil más bajo. Como el caso de la izquierda. Lo que no queremos es un poco raro de oye, ponme un par de 7 pero no me lo pongas de 10 porque gano menos, ¿no? No queremos cosas extrañas. Si un ratio no es capaz de decirnos algo o buscamos la forma de enfocarlo diferente o directamente lo dejamos de lado. Luego, otra cosa que vamos a hacer es reequilibrar la cartera mensualmente. Esto quiere decir que cada 4 semanas la revisaremos y todas las empresas de la cartera que no cumplan las condiciones las sacaremos fuera. Buscaremos si alguna más cumple y la meteremos dentro hasta cumplir el cupo máximo que le hayamos permitido. Y bueno, básicamente buscamos eso. Pues que un ratio nos diga oye, aquí tienes un 20% de empresas que lo hacen mejor que toda la muestra que estás estudiando. Bien, por si acaso alguien no tiene muy claro lo que es un décil, esta definición viene directamente de la Wikipedia, ¿vale? Un décil sería un 10% de toda la muestra. Luego os dejaré, bueno, estarán disponibles las diapositivas. ¿Hay empates entre empresas o eso no es frecuente? A ver, podríamos buscar un criterio de desempate, pero ahora mismo lo que nos interesa es, por ejemplo, si tú tienes un universo de 3.000 empresas, coger y aislarte con un factor, el que sea el momentum, por ejemplo, saber que siempre el 10% superior de esas 3.000, medido por el momentum, va a tener mejores rendimientos. Y a partir de ahí ya reduces la muestra, solo a 300 empresas de 3.000 puedes seguir trabajando. el benchmark, que me lo has preguntado antes, Carlos. Bien, aquí es interesante, ¿no? Porque muchos se comparan contra el SPY, pero el SPY no deja de ser una cartera con unos criterios, unos criterios de calidad bastante potentes, con un objetivo que además está ponderado por capitalización bursátil de forma que intenta ser coherente a nivel macroeconómico. Porque al final las empresas, las más grandes van a ser las que más impacto tengan en la economía. Y eso tiene sentido para representar a lo mejor la salud de un país, pero nuestra intención es representar más fielmente la salud de ese país. Porque entonces, si no pondéramos por capitalización bursátil nuestro portfolio, quizá no tenga mucho sentido compararse contra el SPY tal cual lo tenemos habitualmente. Entonces, una de mis propuestas, bueno, tengo dos, es una, ya que los porfolios de factores, uno de los criterios que tienen inicialmente para estudiar comportamiento es que la cartera es equiponderada, usemos el SPY equiponderado para eliminar el factor de coherencia macroeconómico. O bien, coger todo el universo líquido disponible, es decir, oye, yo tengo todas estas empresas que cumplen un criterio mínimo de líquido donde puedo comprar y vender sin ningún problema, voy a utilizarlo como referencia, ¿soy capaz de hacerlo mejor que todo el mercado? Bien, todo esto empezó con William Sharp que en un principio con el modelo CAM intentaba explicar los retornos de las empresas utilizando la beta. Fue un desastre, pero bueno, dio una idea interesante sobre la que trabajar. más adelante lo que hicieron Fama y Friends fue montar un modelo multifactorial donde también utilizaban la beta, utilizaron el factor de baja capitalización bursátil y introdujeron el value con el price to book. Bien, estos estudios no tenían en cuenta la liquidez, hacían carteras largas y cortas, que las posiciones cortas tienen mayores costes, con lo cual no era posible, no estaban pensadas para que el inversor las usara. ¿Qué pasa si utilizamos el factor tamaño sin tener en cuenta la liquidez? Vale, alguno dirá, no hay, aquí no se ve la gráfica, bueno, es que no hay gráfica prácticamente, ¿vale? Se exponencia tanto la curva por el efecto del tamaño que está pegada abajo y a la derecha, ¿vale? De hecho, veis que los retornos son infinitos. ¿El problema cuál es? La liquidez, esto por muy atractivo que pudiera ser, no es operable. De hecho, el factor tamaño, si tenemos en cuenta solo el universo líquido que hemos propuesto, no es capaz de decirnos nada por sí solo. Y como vemos, a medida que vamos reduciendo la muestra, cada vez obtenemos menos rentabilidad y quedando por debajo incluso del universo propuesto. el price to book por sí solo tampoco es capaz de aislar ningún grupo de empresas de forma eficiente. De hecho, da igual que el valor sea muy elevado que muy bajo. Y bueno, el hueco que veis en medio es porque todas las empresas que no habían datos, porque son muy antiguas, se han dejado en el percentil central. de todas maneras, vamos a ver cómo actuaría el modelo de tres factores. Si hacemos una pequeña optimización como ejemplo, un poco es didáctico, en conjunto serían capaces de batir al mercado. De todas formas, también vemos que como ninguno de los ratios es capaz de aislar del todo a las empresas buenas, a medida que vamos cogiendo menos empresas se pierde rentabilidad. Cosa que lo que estamos buscando es justo lo contrario, que la muestra a medida que sea más pequeña sea cada vez más rentable. Bien, esto nos abre un nuevo mundo de posibilidades. Entonces, oye, ¿puedo detectar los ganadores y ver qué tienen en común? Es decir, oye, si dos empresas están ganando, ¿qué me pueden decir en qué se parecen? Y si eso es posible y podemos identificarlo, podríamos hacer un backtest con esos criterios y comprobar si es cierto, si todas las empresas con esas características o un conjunto de esas empresas con esas características es capaz de hacerme batir al mercado. Bien, el primero en proponer algo similar de forma bastante eficiente fue George Greenblatt, que lo que hizo fue resumir a Barrett Baffet en un par de factores que son el edit partido de V y altos royalties. Ahora bien, si analizamos el conjunto de estos dos ratios también descubrimos que el edit partido entre price value se lleva casi todo el mérito. la razón de que no ponga un 0% abajo es que no le he dado la posibilidad. Así de sencillo. Entonces ahora este tipo de gráfica es la que buscamos. Una gráfica lineal a medida que los ratios son más elevados nos aísla mejor las empresas ganadoras. de hecho tal es el punto que cogiendo el decil top y a medida que reducimos la muestra se obtienen rentabilidades muy grandes realmente sorprendentes. Ahora bien, a partir del 2018 lo veremos a continuación todo lo que tiene que ver con el factor valor esta de capa caída. la razón os daré bueno pondré algunas pistas al final de las diapositivas. Bien, el factor valor es la tendencia de los valores baratos en relación con su valor contable a tener un rendimiento superior a largo plazo con lo cual quizá el rebalanceo mensual también esté penalizando negativamente a este factor eso también tenemos que tenerlo en cuenta todo ha sido rebalanceado mensualmente y puede que no sea lo más adecuado. De todas formas aquí os he puesto un pequeño modelo de ratios considerados value con un pequeño aditivo de un long reversal que tenga baja volatilidad y además esté siendo un poco castigado en los retornos y como veis el price to book aunque lo haya puesto al revés tiene el 0% del peso debido a lo que os he comentado antes que como recordatorio hemos visto que no nos decía absolutamente nada entonces ¿qué pasa si creemos que un ratio es bueno y no hemos comprobado algo por el estilo como esto en concreto? lo siguiente con el price to book a la derecha vemos que a pesar de haber cierta linealidad los percentiles superiores son un poco erráticos como que uno gana un poquito más luego se nos cae y luego sube pero si le quitamos complejidad al modelo y quitamos ese ratio menos útil después de haberlo comprobado vemos que es capaz de aislar mejor los ganadores y de hecho así es a medida que vamos reduciendo la muestra se va obteniendo mayor rentabilidad y en este caso incluso disminuye el drawdown bien el factor calidad es la tendencia de los valores emitidos por las empresas sólidas y rentables que sentido tiene que haya un pico de rentabilidad en el percentil 50 si bien Carlos mira es que los los hay empresas que por su antigüedad no es posible conseguir todos los datos fundamentales entonces cuando ordenamos los percentiles tenemos varias opciones poner todas las empresas sin datos en el centro o ponerlas en en el percentil inferior yo he elegido ponerlo todo en el centro porque lo que me interesa son los valores extremos entonces me interesa saber si un ratio cuanto más pequeño es me da más rentabilidad o cuando más grande es me da mayor rentabilidad todos los rebalanceos están hechos así con los percentiles la barra azul son empresas sin datos sí podría ser la azul la verde están en los percentiles centrales no tendría por qué ser solo únicamente la azul pero son empresas cuyos datos no tenemos que bueno sí han obtenido una buena rentabilidad pero no no podríamos haberlas no podemos juzgarlas de forma objetiva ahora mismo al no disponer de esa información vale los factores el factor de calidad normalmente se caracterizan las empresas por obtener altos beneficios económicos y que sean capaces de oye hacer inversiones que les sea financieramente rentables aumenten sus activos disminuye la deuda bien medido de esta forma y con rebalanceos mensuales repito que a lo mejor no es lo más adecuado para ratios tipo value o de calidad puesto que los datos vienen trimestralmente normalmente lo más frecuente no es capaz de aislarnos a las mejores en el percentil superior de hecho nos deja una amplia zona que bueno puede ser aceptable porque al final nos deja más material con el que trabajar por así decirlo y podemos tratarlo más adelante con otros factores o market timing no hay mucha diferencia por ejemplo en el en el 10% superior respecto a las 100 primeras y de hecho cuando más reducimos la muestra se cae al contrario que ha pasado con la de Greenblatt que a medida que reducíamos la muestra cada vez era muchísimo más rentable de hecho es un ejemplo ideal de lo que buscamos con estas cosas bien el factor rendimiento entendido como el pago de dividendos para las empresas es muy errático en términos generales aunque a medida que los ratios crecen si que hay cierta linealidad y podría ser aceptable y como vemos las empresas que menos dividendos pagan también ofrecen grandes rentabilidades ahora bien los dividendos aunque digas ostras esto también supera el mercado que has propuesto bueno recordemos que se tienen que ir pagando una serie de impuestos y todo todo este rendimiento se vería mermado fuertemente entonces hay que tener en cuenta también donde nos vamos a meter y por qué y las consecuencias que tiene bien el factor volatilidad se refiere al hecho de que los valores de bajo riesgo tienden a obtener mayor rendimiento ajustado al riesgo que los valores de alto riesgo pero es un factor conductual o hay matemáticas detrás bien si yo os preguntara cuál de estos tres escenarios es el más rentable alguien se atrevería a contestarme a largo plazo subo un 10% al año siguiente baja un 5% subo un 25% al año siguiente baja un 20% nadie se anima vuela trampa ¿verdad? sí que vuela trampa sí sí efectivamente efectivamente es la a largo plazo correcto hay un hay un efecto que se llama drenaje de la volatilidad y a medida que vamos perdiendo necesitamos una volatilidad muchísimo más grande a nuestro favor ¿lo con eso? sí, sí mi poder pollo gana gana la y yo no me había dado cuenta siempre lo hemos tenido delante pero es un clásico que a partir del 25% de pérdidas esto se nos empieza a ir bastante de las manos y el esfuerzo para recuperar el capital perdido es exponencial y fuerte muy fuerte bien el factor de baja volatilidad a mí personalmente me llama mucho la atención porque independientemente de que cojamos incluso el 40% de la muestra las rentabilidades no varian y hola hola y nos da una gran muestra sobre la cual trabajar ¿por qué digo en muestra? justamente por eso porque si vale está muy bien que un factor nos aísle un grupo de empresas muy muy ganadoras pero no nos da opción a añadirle más cosas con las que podamos reducir el riesgo de esta forma ya tenemos un factor de bajo riesgo con una amplia muestra y podemos trabajar junto con otros factores bien disclaimer sí esto es muy gracioso porque siempre nos dicen que una rentabilidad pasada no asegura rentabilidades futuras bien pues el factor momentum nos dice justo lo contrario los mejores seguirán siendo los mejores y los peores seguirán siendo los peores de hecho es un factor totalmente conductual seguido por modas cuando todo el mundo ve que algo sube todo el mundo invierte en ello y bien sí que es verdad que obtiene bastantes rentabilidades unas rentabilidades muy atractivas y veis este overlayer de aquí bueno esto imaginaros que claro algunos dirían ese overlayer tendrías que quitarlo y yo digo no entonces a los gestores que hayan llevado GameStop este año en la cartera decirle que lo borran de su rentabilidad si han conseguido dinero con ello hay que saber a qué nos enfrentamos y si en un momento dado hemos cogido un overlayer es lo que estábamos en ese momento cumplía los criterios entró en la cartera y tuvo una explosión de rentabilidad por el motivo que fuese ahora bien qué pasa si aprovechando el factor momentum os voy a enseñar una cosa qué pasa si por ejemplo empezamos con el mismo criterio 6 meses más tarde bien no solo no cogemos el overlayer porque no coincide el tramo de tiempo con aunque cumpla los criterios sino que además hemos perdido la mitad de la rentabilidad casi hay que tener mucho cuidado porque la importancia del momento en el que empiezas no podemos backpestearla no somos adivinos y puede ser absolutamente relevante la diferencia entre que uno gane el doble respecto de su vecino bien sectores diversificación y exposición a lo desconocido cuando nos ponemos a analizar las empresas aquí nos gusta hacer análisis value pero realmente qué sentido tiene porque si cogeáramos todos los factores y miráramos sector por sector descubriríamos que no todos son idóneos para todo tipo de análisis por ejemplo Apple y Microsoft en el sector de la tecnología están en el sector de la tecnología pero junto con ellos también hay muchas empresas tecnológicas que todavía son digamos de la vieja economía y muchas empresas relacionadas con las FAM ni siquiera están clasificadas como tecnología de la información entonces esto puede desvirtuarnos mucho a la hora de analizar sectores puesto que hay empresas que no están donde deberían estar o están enfrentadas contra pequeños pequeños competidores como por ejemplo Amazon Amazon está en un sector clasificada en un sector que se enfrenta prácticamente a retails comerciales bien entonces qué pasa si vamos un poquito más allá cómo podemos distinguir los sectores las empresas tienen que proporcionar una descripción de sus productos y servicios y utilizando un poco de Machine Learning se puede hacer un mapa que nos indique cómo de separadas o mezcladas están todas estas empresas y sectores de hecho si veis el hilo de comercio electrónico fluye hacia el comercio minorista por esta zona juntándose con viajes y aerolíneas son grupos completamente diferentes que a nivel de descripción de productos y servicios se mezclan y no se pueden distinguir entonces eso a la hora de analizar un sector nos puede llevar a serios problemas porque al final todas las empresas tecnológicas son disruptivas pero lo que es disruptivo en sí es la tecnología y está provocando que todo tipo de empresas produzcan cambios completamente reversibles para mejor para peor en todo tipo de industrias y entonces aquellas empresas que sean capaces de adaptarse y adoptar esta tecnología van a transformar su modelo de negocio de tal forma que hacer un análisis value por seguir con el ejemplo en ese tipo de empresa va a ser completamente diferente de hacer un análisis value en una empresa que todavía no haya sido capaz de adoptar este tipo de tecnología y adaptarse al mercado bueno esta información os pasaré lo tendréis anotado en las notas de las diapositivas las diapositivas estarán disponibles ¿vale? el el pdf el artículo se llama value investing e-sortech disruption de sparkline capital y bueno sé que he corrido mucho esto está en la última diapositiva ya así que si tenéis alguna pregunta podemos pararnos a ver cuáles son las dudas si tenéis preguntas y si no lo lo dejo al final por eso por eso de forma bastante decente sin ni siquiera aumentar el riesgo el drawdown pero también depende de cómo los miras porque yo por ejemplo al momentum a ver si un momento y te lo enseño directamente como verás lo que hago es medir la fuerza que tiene desde el mes anterior o sea este mes no desde el anterior respecto a hace un año y este mes más reciente lo uso para una reversión a la media o sea que sea el mejor pero que haya caído un poco este mes ¿sabes? entonces depende de cómo lo miras y como he dicho antes el rebalanceo puede ser muy relevante del factor impulso hay un artículo muy bueno de Hymco si tú pones en google Hymco con H impulso o momentum te saldrá enseguida el artículo que te comento que lo que te hace es dependiendo de cómo midas el impulso digamos el lag el loopback ¿vale? como si pusieses un loopback de 14 en el SSI te mide la duración óptima que tendrían las operaciones entonces por ejemplo para un loopback de 12 meses como estoy utilizando lo óptimo habría sido un poquito más un poquito más de un mes creo que estaba entre 3 y 6 meses una recomendación para RoboTrader ¿qué operas? yo mira te digo una cosa te voy a decir mi error es es dinero ficticio mételo todo a saco así de claro si crees que tienes algo que puede ganar dinero gestión de capital agresiva ese fue mi error tomármelo como si fuese dinero real y ser un poquito conservada así de claro te lo digo aprovecha que no es dinero real para para meterle caña especialmente algún factor tú no ver a qué te refieres ah por los gastos a ver yo los gastos no los he incluido porque eso también vas a tener que ver tú qué intermediario utilizas ¿vale? hay algunos que por volumen te hacen ofertas y te acabaría saliendo más barato tanto rebalancear todos los meses que rebalancear cada trimestre dependiendo del volumen que utilices y de la oferta a la que tengas acceso ahí llega un punto en el que los gastos son fijos ¿vale? pero pegarías bajón y hasta que volvieses a manejar suficiente volumen como para que las comisiones fuesen iguales no no se hacen días fijos de cada mes sí que es cierto que he dicho cada mes pero por redondearéis cada cuatro semanas si nos ponemos estrictos cada mes tendría 4,3 semanas pero no podemos partir por lo menos no en esta herramienta si utilizáramos por ejemplo un rebalance imaginative anual o anual tendríamos una serie de listas de empresas filtradas por factores que podríamos llevar a mi broker y ahí cada año tendríamos una filtración de factores y una selección de empresas más concreta y entonces podríamos podríamos elegir otro podríamos hacer un marketing más al detalle ¿cuáles? no hay conclusión todavía eso dependerá mucho del tutor porque a ver hay académicos y yo no entiendo que bueno eso de dices batir al mercado no hemos visto que cojas toda la muestra de liquidez ya bates al mercado pero eso es inasumible para un retail bueno ¿vale? entonces al final se trata de que cada factor representa un riesgo diferente del mercado y tú tienes que saber a qué te estás exponiendo algo que nos he comentado aquí es que también tienen un componente cíclico entonces cuando unos lo están haciendo muy bien otros lo están haciendo muy mal y tiene que ver mucho con el estado de la economía actual depende del factor sufre dependiendo del estado de la economía entonces habría que hacer un filtro macroeconómico y hacer un timing para saber rotar de un factor a otro es complicado sí hay ETFs pero no replican bien a los factores esto Nacho tiene un artículo muy guapo sí si me dais 10 segundos te lo paso Carlos básicamente el tema es que ocurre dos cosas con este tipo de cosas el primero los factores académicos muchas veces son long short es verdad que aquí nos hemos referido siempre a a long only pero a veces son long short entonces eso genera que haya un cierto desfase entre los factores puramente académicos long short con los ETFs es que además ocurre otra cosa que es que los ETFs tienden a ser bastante eso tienden a ser también market cap weight ¿vale? es decir ponderados por peso lo cual hace que no terminen nunca de replicar bien o sea ya están sesgados ¿sabes? entonces nunca terminan de replicar bien a una cartera de un factor y suelen tener muchísimas más acciones entonces no sé nunca capturan o no terminan de capturar bien la ventaja creo que está por aquí a ver ahí lo tienes ahí puedes leer más sobre el tema ¿vale? bueno acuérdate que antes ya hemos visto que el SP aquí ponderado ya de por sí vence al SP que solemos mirar que está ponderado por capitalización bursátil entonces quien se pueda permitir comprar las empresas que las pondere igual toma su cartera y ya está ya ganamos no obstante y por terminar con esto el hecho de que tú quieras estar expuesto a un factor y al SP500 o al Russell 1000 o al MSCI1 al mismo tiempo estos CFs si te lo permiten puesto que no dejan de ser muy una alta correlación y además tener cierta exposición al factor en concreto que si puedo comentar algo más de hecho es que era un poco lo que es que ahora voy yo con el tema no voy a comentar mucho porque realmente lo que voy a hacer es más bien pedir ayuda a la comunidad pero cuando terminemos con esto le doy tengo unas slides preparadas para esto vale pues si quieres continúa tú Nacho y luego que salgan todas las preguntas que hayan quedado en el tintero muy bien a ver a ver a ver aplicación vale ¿habéis mi pantalla? avisadme cuando la veis por favor ahora se ve vale por cierto una cosa que me llama atención pensaba que alguien iba a darse cuenta he empezado toda la charla anterior hablando de que el modelo empezaba con un más 50% y un menos 33% y confiaban que alguien me dijera oye 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 está haciéndonos una trampa y si empezamos con un y si empezamos con un menos 33% y luego un más 50% ¿cómo cambia el resultado? bueno pues la realidad era que no cambia vale al final obviamente tienes un delay al final al obtener los los resultados sí sí pero sobre todo con el sun and statement pero efectivamente al final acaba teniendo un retorno positivo empieza unos periodos en negativo hasta que consigue volver a romper y ya termina siendo positivo tenías las lights preparadas a ver si alguien hacía la pregunta pero no no lo he conseguido vale el tema machine learning yo esta es la parte que os cuento en la cual estoy un poco inquieto vale porque es verdad que es algo que es el futuro todo el mundo habla de machine learning como el futuro hay libros sobre machine learning para asset management y tal como os comentaba esta tarde con el tema de Marco Tope de Prado etcétera y todo el mundo habla de estos modelos como algo maravilloso pero bueno yo de momento no tengo ninguna conclusión realmente positiva vale entonces yo que he estado desarrollando hasta ahora vale lo primero mi objetivo era encontrar un factor adecuado para cada momento es decir vale tenemos los factores sabemos que ganan sabemos incluso combinándolos los hacemos más ganadores pero a lo mejor es verdad que a medida que yo vaya avanzando en el tiempo o mi cartera avanzando o en función de una serie de cosas que van ocurriendo como que los beneficios vayan decayendo cosas así podemos rotar hacia otro tipo de factores vale y por tanto optimizar nuestra cartera vale a partir de ahora todo lo que vais a ver lo tengo el libro es público vale la data también es pública el código en R también el código en Python entre lo que he construido yo y lo que he ido encontrando por ahí pues tengo bastante ya hecho vale entonces mi objetivo aquí es que alguien es invitaros a todos a que os animéis e intentéis echarme un cable ya veréis los resultados que he ido obteniendo yo vale y mi propuesta de desarrollo para continuar por esta vía vale mi objetivo es de verdad que me hiciese un cable y consigamos llegar a algo que se parezca a lo que estoy buscando vale con todos los pros y todos los contras vale vamos a empezar por un poco como se ha hecho esto nosotros tenemos los factores que comentaba Unai ya está comentando y entonces para este modelo lo que tenemos son una data en base mensual vale desde noviembre del 98 hasta marzo de 2019 que es más o menos las cifras que maneja Unai también vale de unas 1200 empresas de Estados Unidos con 93 características asociadas entre ellas todas las clásicas vale tanto los dividendos como los earnings per share market cap momentum operating cash flow price to book volatility todo lo que todo lo que os imaginéis vale hasta 93 características son bastantes ratios de cada empresa las deslistadas están y desaparecen si no están o sea se puede ver incluso hay datos para verlo o sea se incluyen claro o sea si tú te vas y de hecho Unai si lo quieres haz rápidamente un ranking un backtest y lo vemos en portfolio 123 tú te puedes ir a lo que habría hecho cualquier momento en la aplicación o el algoritmo yo sé en 2006 vas y ves que empresas han comprado y puedes ver exactamente cuando esa empresa desapareció porque le ponen un tag una marca digamos de desaparecido en el año 2012 pero en ese momento se compró porque estaba en el modelo y estaba y tal y aquí igual o sea aquí las empresas que están son las que estaban en ese momento cuando han ido desapareciendo pues se han ido quitando y viceversa vale bueno pues las características digamos que son nuestras features para el tema de machine learning el objetivo o lo que queremos optimizar es el retorno a un mes y para convertirlo en un programa de clasificación y que sea un poco más fácil digamos que hemos lo que hemos hecho ha sido considerar que true es si está por encima de la media de retornos las acciones de ese mes es decir la mitad se considerará true la mitad false en función de lo que hayan hecho todo el universo en ese momento y la idea es encontrar algoritmos que poco a poco en función de las características de las acciones sea capaces de encontrar cuáles van a ser las potenciales true que lo van a hacer mejor el mes que viene y ver un poco cuáles son esos factores bueno hemos probado bueno he probado varios voy a pasar rápidamente simplemente por el tema de algoritmos por resultados para tampoco voy a tenerme pero vamos los primeros los más básicos los de decisión en este caso es fácil en función de una serie de profundidad que sería el depth lo que vas haciendo es clasificarlos en función de las características entonces el propio algoritmo encuentra formas de separar las acciones hasta entender llegar a las true ¿vale? a las que serían las mejores para ese momento las tres características más relevantes que encuentran son el market cap el price to book sobre todo los desfiles más bajos ¿vale? los extremos digamos de los desfiles y en cierta medida también el volumen pero los datos los resultados para los datos de verificación son terribles con menos de un 55% de hit relativo ¿vale? de aceptación después esto sería un poco el esquema que te quedaría y los euros de decisión y además tiene una cosa que a mí no me gusta de ese tipo de modelos que es que no es adaptable es decir yo quiero que en función del tiempo o de lo que esté pasando recientemente me ayude no que para todos los datos me cree algo y eso no sea adaptable en el futuro ¿vale? uff tendría que mirártelo pero creo que es la mitad o el 30% creo que es el 30% esto tengo que mirártelo lo tengo codificado por ahí yo escogí lo que fui leyendo para la recomendación de los autores de lo que he estado investigando y no me he preocupado la verdad pero te lo miro de todas formas Carlos el código es lo tengo público o sea que no quiero dejar aquí un link porque quiero saber quién se mete y quién va a estar conmigo trabajando en esto entonces quiero que proactivamente me escribáis para empezar a trabajar así pero vamos en cuanto te animes te lo mando todo vale ¿qué más hemos probado? hemos probado los random forest esto ¿qué ventaja tiene? que en vez de tener un único árbol tenemos varios ¿vale? entonces lo que hacemos es decir vale estos son diferentes algoritmos que me aciertan más o menos y digamos que es como un comité de árboles de decisión vale los ponderamos para maximizar el efecto de nuevo nos encontramos con que el hit ratio es decir el acierto después para la validación es del 0.55 0.54.6 me sorprende mucho porque los autores no están disgustados con este tipo de hit ratios y con este tipo de errores y a mí me parecen realmente malos entonces a lo mejor es que a mí me falta base para entender por qué pero yo estaría más cómoda a partir de 0.60 a 0.65 0.54 parece que les vale simplemente dicen bueno podría hacerse mejor pero dentro de los errores y dentro del hit ratio es lo que nos esto bueno nos encaja no sé si alguien sabe más del tema se lo agradecería porque aquí estoy un poco confuso ¿vale? hemos probado también los Adabust ¿vale? esto básicamente lo que hace es que gracias Carlos pues a mí no me convence de especial a lo mejor yo estoy estoy un poco estoy un poco sesgado ¿no? digamos esto básicamente lo que hace es en vez de generar árboles de decisión combinados ¿vale? digamos que los toma secuencial entonces coge los errores y los mete en otro árbol y coge los errores y los mete en otro árbol de tal forma que lo que hace es que no se entrenan de forma independiente sino que se ponderan en función de los errores anteriores ¿vale? bueno pues aquí cuando esto es un algoritmo bastante más complejo y debería ser mucho mejor da incluso un hit ratio notablemente peor 0,50 esto no vale para nada siempre hablan de que los errores son del tamaño de la muestra pero claro francamente yo no sé de dónde voy a sacar una base de datos que tenga 20 años de histórico de 1.200 acciones limpiado y con 93 características que sea gratis y accesible porque es que no sé cuánta más muestra se puede querer entonces cuando los autores dicen que esto puede ser porque falta la muestra yo aquí estoy un poco perdido ¿vale? también hemos probado redes neuronales ¿vale? para quien no sepa redes neuronales son como bueno en este caso tiene una serie de inputs ¿no? tiene una serie de capas que van teniendo una serie de pesos y de parámetros y te acaba dando un output y cuantas más capas digamos metemos al igual que los árboles pues más complejizamos a nivel de profundidad ¿no? pues más complejizamos el sistema además hay una parte que aquí se ha metido de backpropagation que lo que hace es que no te creas es cuando te pones es más difícil de programar pero no nada nada loco de verdad o sea esto es bastante el base o sea esto es un poco el sótano la base de todo el machine learning pero es que la base no he encontrado nada entonces en este caso hemos cogido dos dos hidden layers ¿vale? dos capas ocultas y le hemos metido backpropagation que lo que hace es que básicamente mira el error mira la diferencia y actualiza las capas de detrás ¿vale? en este caso hemos cogido dos la función de pérdida ha sido el min square de error para actualizar los pesos hemos cogido no sé si 10 patches no 16 patches y 10 épocas que son como rondas que los golismos se van entrenando ¿vale? una red de normal esto ya es que es bastante complejillo este es el código aquí se puede ver bueno las funciones han sido la transgencia hiperbólica porque también nos permite tener datos negativos etcétera y aún así en este caso Keras estamos utilizando Keras esto lo estoy diciendo con Keras con Scikit-learn también hemos hecho alguna cosa pero en este caso hemos cogido Keras ¿vale? se puede ver como bueno esto es el típico gráfico de fracaso ¿vale? que tanto la pérdida como la función de error lo que hace es que converge rápidamente las dos primeras épocas ¿vale? y ya está no mejora nada más lo que viene a significar que el modelo es incapaz de aprender y de trasladarse al auto sample y básicamente lo que hace es aprender ruido con un hit ratio de nuevo de 0,53 o sea yo ahora es que viendo estas cosas me dan ganas de dejarlo pero como sé que es el futuro y que es lo que puedo hacer es donde la gente que dice que hay dinero la gente que sabe la gente que está investigando pues bueno yo lo estoy desarrollando lo estoy intentando trabajar pero en parte también quería compartirlo con vosotros porque sé que cuando vengo a Robotrade hay una comunidad de gente muy buena que está mirando ese tipo de cosas quizás para otro tipo de de algoritmos y demás pero bueno sé que estáis y es una misma forma de una llamada de ayuda para poder empezar a converter empezar a compartir vale ya está aquí un poco o sea hay algún modelo más vale hecho pero os he enseñado esto simplemente para que veáis que incluso probando desde el árbol simple hasta una red neuronal todo mal básicamente vale y me cuesta encontrar modelos estos son unos ejemplos vale hablan de la falta de datos en los entrenamientos pero yo no me creo que sea un tema de falta de datos vale o sea puede ser un componente pero tiene que haber algo que los mejore y creo que es que el problema que está y por eso ahora aquí viene mi propuesta vale el problema está en que lo que estamos haciendo es clasificar características de acciones individuales para entender cuál es acción que dentro de un mes va a dar los mayores retornos pero cuando nosotros estudiamos factores lo que estudiamos son conjuntos de acciones como una cartera asociada a esa característica que es lo que hace que los retornos sean más positivos sean mayores y claro la volatilidad dentro de las acciones independientes es mucho mayor que dentro de una cartera al final la cartera lo que va a hacer es promediar todas esas rentabilidades esas características y el resultado es una cosa muchísimo más suave sin embargo dentro de las acciones hay muchísimo más ruido tal y como lo entiendo yo vale entonces este punto de partida quizás es el error entonces yo aquí hago una propuesta es donde voy a trabajar y donde me gustaría que me ayudara y si podéis lo compartamos es que en vez de utilizar datos de acciones sueltas vale yo ya he preparado una data con factores vale entonces yo lo que tengo no son acciones lo que tengo son carteras por cada mes lo que tengo son 16 carteras vale con resultados al siguiente mes de esas carteras tanto de cómo se ha comportado respecto al benchmark cómo se ha comportado en cuanto a volatilidad y desviación bueno cuáles son los órdenes ranqueadas tengo los datos de cómo se han comportado en pasado todas esas acciones vale y de esta forma es verdad que no tengo tantas características que meter dentro de estas carteras porque no tengo datos concretos para meterles más que al final oye pues mira la cartera en función a las acciones más value me da este resultado entonces tengo cómo se ha comportado en el pasado y cómo se ha comportado en el futuro como posibles targets pero bueno volatilidades etcétera pero no tengo muchas más características que meter a ese conjunto que es un poco la parte negativa pero sí creo que es un tema más estable y que a algún plazo para entrar en un modelo tiene más sentido vale y entonces lo que me cuesta como dificultad como contra es encontrar características de estas carteras que no estén ligadas al precio vale y luego otro punto negativo que puedes encontrar aquí es que si tú estás comprando millones de acciones puede ocurrir que el modelo te esté diciendo compras esta lista de acciones estás comprándolas y vas vendiendo poco a poco pero con las carteras lo que ocurre es decir ahora estás value ahora estás quality ahora estás momentum y vas a tener que cambiar la cartera entera de un mes para otro eso puede ser otro problema a lo mejor si lo que hacemos es comprar ETFs de exposición pues también es una forma de solventarlo no lo sé pero vamos es otro problema y otra propuesta para mí es añadir que esto es algo que ya sabíamos de antes o que alguna vez también os he enseñado es que existen condiciones macroeconómicas que afectan a los factores entonces añadir las condiciones macroeconómicas a los factores puede llegar a hacer que asociamos estas características de una forma un poco más limpia y decir oye pues mira es que los dividendos cuando la inflación es negativa es mucho peor o la cartera ha resultado mucho peor cuando es positiva o en el caso del momentum en este caso el long short cuando es negativa nos ha resultado negativo o la calidad cuando la inflación es negativa funciona mejor y estudiarlo para otro tipo de factores o sea para otro tipo de datos macroeconómicos por ejemplo que en el tema del PIB pues cuando la volatilidad el factor volatilidad crece muchísimo cuando está creciendo el PIB y sin embargo él sufre mucho cuando baja y sin embargo quality es al revés ¿no? quality saca un mayor rendimiento cuando el PIB está siendo negativo y sin embargo cuando es positivo cuando todo va bien pues quality pierde un poquito de fuerza pues este tipo de cosas son unas cosas que ahora mismo es lo que estoy mirando y es lo que quiero meter y es lo que os quería invitar a que por favor contactéis conmigo lo desarrolléis y lo estudiemos que supuestamente he usado datos de macro países del mundo para modular sus posiciones de estos países pues sería bueno que si sabes más del tema me echaras un cable sería como seleccionar acciones de sector energía y tomar en cuenta el precio del value bueno sí no tanto por sectores pero sí sería mirar características externas bueno o externas o otros condicionales que no son solamente ligados al precio de las acciones y ver cómo se comportan los modelos si tenemos ese tipo de características y no solo características de las acciones porque por lo que hemos visto y por lo que os he enseñado los modelos aprenden sobre todo ruido y no son capaces de adaptarse a los datos de validación y hasta aquí era lo que yo quería enseñaros también contado con que bueno al final eran como tres bloques distintos el mío un poco los dos primeros un poco más densos este un poco más light sobre todo para intentar interactuar en el futuro y generar pues puentes o vías de comunicación pero pero hasta aquí era lo que quería enseñaros por supuesto todo lo que habéis visto aquí o todo lo que necesitéis está absolutamente abierto todos los datos códigos de data no os digo yo he preparado datasets precisamente para poder estudiar esto y estaría encantado de que alguien más lo pudiera estudiar conmigo y y nada que os animo a que a que a que me contactéis y lo hagamos y por lo demás muchas gracias por haber estado con nosotros y y si es un modelo dual momentum eh ¿a qué te refieres? eh vale pero ¿y cómo si algún modelo de machine learning sobre un factor concreto ¿qué resultados me va a dar? porque lo que va a hacer simplemente es comprar todas las acciones de ese factor ¿no? o ¿qué es lo que estás buscando tú? ¿cuál es tu propuesta? no pero ojo eh todas estas ideas me parecen bien y quiero quiero debatirlas o sea no no o sea simplemente es para entender qué es lo que propondríais porque me parece útil y me parece interesante el modelo dual momentum tal y como existe actualmente creo que funciona bien tiene sus pequeños inconvenientes como que hay que diversificar los puntos de entrada las señales y demás pero tampoco entiendo muy bien cómo utilizaría machine learning natural momentum salvo como que no sea para optimizar eh los parámetros con los que voy midiendo el momentum que en ese caso bueno sí se podría aplicar pero ya no estoy haciendo machine learning para factores que es un poco mi objetivo mi objetivo aquí es hacer eh machine learning para encontrar qué factores son los que van a ser los más relevantes a un mes vista no qué parámetros de un factor concreto como es el momentum es el más relevante a un mes vista además de que en este caso lo utilizo sobre el índice o lo utilizo sobre todas las acciones porque ya entonces mete un nivel bastante alto eh nada muchas gracias a vosotros eh alguna otra pregunta algo aún ahí que tú quieras comentar del tema Eduardo lo verás de listadas que habías comentado antes y si lo puedes compartir si vale perfecto si dejo de compartir si vale vale Carlos lo que has preguntado antes de las delistadas le he pasado un ranking vale bueno un screener y como puedes ver las empresas que han sido delistadas en algún momento que entran en nuestras cestas se marca tanto el ticket como el año en el que fueron delistadas o sea realmente este screener es del 2009 vale y esta empresa por ejemplo fue delistada hace poco en el 2018 muy bien bueno tenéis nuestros datos de contacto creo sabéis todos dónde encontrarnos y 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 Nacho te hemos perdido yo por lo menos ahora sí te hemos perdido ahora nada que que por mi parte nada que yo encantado como siempre gracias Eduardo por invitarnos otro año más a esto que es un lujo poder estar aquí con todos vosotros y poder compartir lo que estoy estudiando y y nada gracias a Unai por acceder a dar esta conferencia conmigo con un poco de suerte alguien me da información y me arregla medio tcg ¿sabes? no pero es interesante tener un poco de feedback también temas de regresión Alex hemos probado los vecinos cercanos también se han probado y tampoco han dado un resultado espectacular o sea no especialmente o sea también obviamente cada modelo se puede configurar muchas formas pero no he conseguido nada así K-Means y K-Neighbors están los dos hechos bueno creo que están los dos tendría que comprobarlo he hecho varios pero diría que he probado eso es en concreto que estáis comentando los he probado en cualquier caso os dejo el código y lo jugamos bueno a lo mejor es un tema de datos de encontrar características lo que tiene el Machine Learning también es que igual no se pierde un poco en la minería de datos ¿no? si corríjame si me equivoco Iván Blanco sí que comentaba que a través de este tipo de métodos se habían localizado más de 200 factores diferentes como puede ser el momentum y todo esto pero luego dices bueno y hasta qué punto tiene sentido ¿no? todo esto o sea esto de dónde sale por qué y qué explicación tiene detrás a veces si no sabes dónde estás buscando puede que te pierdas en todo ese montón de datos y pierdas relevancia estadística respecto a lo que tú quieres predecir completamente completamente así que nada quien quiera animarse es bienvenido y bueno y lo intentamos y quién sabe ojalá el año que viene pueda empezar esta conferencia diciendo bueno gracias a vosotros encontremos unos modelos de Machine Learning que me gustaría enseñaros efectivamente la unión hace la fuerza así que nada os animo a que sigáis por ahí muy bien pues nada chicos por mi parte me despido muchas gracias a todos por venir y estamos en contacto muchas gracias hasta luego bueno pues el miércoles tenemos más tenemos una charla ya muy técnica de ARFIMA y nos vemos el próximo día que se nos vemos y nos vemos